Bueno amigos, aquí les presentamos otra batalla. Un Earth Virgo GB145BS Contra, otra vez, Lighting El Drago 100HF La batalla comienza. Y dice... 3, 2, 1... ¡Ley! ¡Ley! El Drago salió bien. ¡Toma, tú puedes, Virgo! ¡Mordida voladora del Emperador, Dragón! Virgo se mueve bien. ¡Oh, oh! Sí, pero no es por mucho. ¡Vamos! El Drago se... ...tambalea. No, ¡vamos! ¡Aguanta un poco, Drago! Primer asalto creo que va a ser para Virgo. ¡Mordida voladora del Emperador, Dragón! ¡Vamos, no me dejes solo! ¡Uh! ¡Primer asalto para Earth Virgo! ¡Segundo asalto! ¡3, 2, 1... ¡Ley! 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 ¡Ah, el Drago es lo mejor! ¡Salió agresivo, eh! ¡Vamos, Virgo! Ya le ganaste una vez, ¿por qué no dos? ¡Bien, vamos! ¡Tú puedes! Tal vez, tal vez sea malo, pero sé que hay un Blade dentro de ti. Ambos están tambaleando. Esto se pone interesante. Y el segundo asalto es para... Otra vez para Virgo. Virgo le ganó a Lighting el Drago. Que no pudo contra... ¡Vamos, Virgo! ¡Vamos, Virgo!